Gracias, buenas tardes. El mandatario adelantó que su alocución de este miércoles será en horas de la noche, donde luego de consultar con expertos, anunciará el plan que podría poner fin al confinamiento. Y el que más le afecta el toque de queda es al gobierno. El presidente Luis Abinader insistió en que su gobierno ha sido el más perjudicado con las medidas restrictivas. Hemos hecho por las recomendaciones médicas y por el tema de salud. Y eso se ha logrado que tengamos un país en términos relativos con otros en mejores condiciones. Anticipó que a partir de la próxima semana, al menos tres provincias con los mayores porcentajes de población inoculada serían liberadas del toque de queda. Ya en el decreto contempla eliminarla, porque a partir de mañana ya también se flexibiliza y se dice que a todas las provincias que tengan más de un 70% de segunda dosis se va a eliminar. En los últimos días varios sectores han convocado protestas en contra del toque de queda, hasteados de los estragos en el comercio y la vida de los ciudadanos. El presidente Abinader exhortó a la población a continuar acudiendo a aplicarse la vacuna contra el COVID hasta lograr el 70% de inmunización. De mi parte es todo retorno al estudio. Gracias.